¡SUSCRIBETE! A continuación os dejo el primer avance que ha estrenado Disney de dicha saga, en el cual veréis imágenes que vais a reconocer, el halcón milenario, un nuevo sable de luz, etc. También os dejo el árbol familiar en esta imagen para que os orientéis un poquito con los personajes que se van a centrar y la historia. Espero que os guste mucho, bueno, y disfrutad del trailer. ¿Tienes sentirlo? The Dark Side And the Light The Dark Side